La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato invita a todo aquel interesado en cursar sus estudios profesionales a obtener la ficha para el examen de admisión, trámite que tiene como fecha límite el próximo 13 de julio. Este año 2018 para las inscripciones y para empezar el ciclo en septiembre 2018-2019, pues estamos insistiendo porque todavía tenemos lugares para que vengan más jóvenes a sacar ficha y a buscar programar su examen con nosotros y poder hacer los estudios que ellos elijan de acuerdo a sus intereses. Ahorita tenemos la proyección de que se presente un examen de TCU el 13 de julio de 1050 alumnos para hacer su examen y otros 350 en un segundo examen que harán para TCU el día 3 de agosto. Esta fecha del 3 de agosto lo teníamos reservada especialmente para unas escuelas como el Cebetis de Dolores y algunos videobachilleratos que porque se les atravesaba su ceremonia de graduación el 13 de julio, que es la próxima semana, no podían venir al examen. Entonces programamos esta fecha del 3 de agosto. Pero tenemos más lugares para aquellos que no puedan venir el 13 de julio, que es la semana entrante, a hacer su examen, pueden optar por la del 3 de agosto, una vez que hayan elegido una carrera, para ingresar al TCU de la carrera que elijan en la universidad. Esto es de nivel TCU. Y para ingeniería el examen de ingreso va a ser el 11 de agosto. Ahí esperamos que el examen se aplique a 500 jóvenes para que continúen los estudios. Ellos ya concluyeron el TCU el año pasado o anteriormente. Y para que tengan la continuidad a alguna de las opciones de ingeniería que tenemos. Nos dará mucho gusto recibir más jóvenes de la región. Esta universidad cuenta con la posibilidad de otorgar becas al 76% del total de sus estudiantes. Tenemos muchas becas, muchas becas de apoyo para los jóvenes que quieran estudiar. Puede ser la beca manutención, puede ser conservar la beca prospera que ya algunos traen de prepa. O algunas becas internas que tiene la universidad por rendimiento académico, por rendimiento deportivo, alguna beca alimenticia. Y luego cuando se van a hacer su estadía o colaboran con algún cuerpo académico de maestros. También les damos un apoyo económico a los jóvenes que se insertan en proyectos con las estadías que hacen. Y que sean calificados esos proyectos. O con los cuerpos académicos de la universidad. Entonces hay muchos apoyos. Actualmente la universidad beca casi al 76% de sus estudiantes. Que es un altísimo porcentaje. De cada 100 que 76 estén becados es enorme. Y quiero ampliar más este porcentaje porque el patronato que se ha venido reuniendo últimamente. Pues trae un programa muy bueno para reunir fondos y poder ampliar la cobertura en becas. El rector de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, Fernando Gutiérrez Godínez. Reitera la invitación para que más jóvenes se incorporen a esta casa de estudios. Invito a todos los jóvenes de la región del norte de Guanajuato y del noreste. Que se inscriban aquí con nosotros para sacar su ficha y hacer el examen y alguna de las carreras. O en Victoria para los que están más cerca del campus Victoria. Que pueden ser jóvenes de Doctor Mora. Que pueden ser jóvenes del propio municipio de Victoria. De Santa Catarina. De Tierra Blanca. De San José Iturbide. Ojalá cada vez más jóvenes sigan estudiando con nosotros. Nuestra universidad es una universidad de calidad. Ofrece estudios acreditados. Los jóvenes que aquí estudian se preparan bien. Y se los pelean muchas empresas para darles trabajo en cuanto terminan su teseo. Así que aquí tienen asegurado un lugar, queridos jóvenes. Señores padres y madres de familia. Muevan a sus hijos a proyectar su futuro. Para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Néstor Romero informó Regina Luna.